Hola a todos, soy el gringo que es fanático de los yankees y los europeos Soy el porteño, donde está el río o el mar acá al lado, acá cerca Soy el que debería dedicarme al boxeo porque reniego de Kung Fu Tal vez me recuerden por ser el gordo Soy Marcos Barrios, los haters me han llamado de muchas maneras En lugar de hacer una crítica fundamentada hacia lo que digo o muestro Recurren a una falacia como si eso fuera un buen argumento En fin, hoy les traigo una nueva reflexión sobre algo que es bastante común entre los seguidores de las artes marciales ¿Quién ganaría entre taekwondo y muay thai? Muchos ni siquiera van a ver este video y van a contestar por inercia que gana el muay thai Seguramente por la dureza de los entrenamientos y la fama de este arte Tanto yo como muchos otros colegas viven aclarando que lo importante es el practicante El que hace la diferencia es el practicante y no el estilo, sistema de combate o deporte Pero bueno, vean el video de este combate Bueno, aquí empieza con su trabajo de piernas el practicante de taekwondo Lo aleja con un par de patadas Buena patada con giro, pero no llega a conectar Insiste siempre con la pierna izquierda, se ve que es su fuerte Ahora cuando el luchador de muay thai se le acerca con puños, no tiene mucho que hacer Sigue insistiendo con su pierna izquierda, pero también combina con manos, con puños Se ve que también entrenó mucho eso Justamente es una de las falencias a veces del taekwondo deportivo Que no tienen buen uso de los golpes de puño Hasta ahora el luchador de muay thai se mantuvo a cierta distancia Y trata de ver si en algún momento puede entrar Pero no ha lanzado la verdad que muchos golpes Tremendo gancho de derecha del luchador de muay thai que tumba el de taekwondo El árbitro le cuenta, pero sigue el combate, se pudo recuperar Tantas patadas lanzadas que no fueran efectivas, pero ya en el primer movimiento que se las juega el de muay thai lo noquea Durisimos los golpes de mano del luchador de muay thai, el de taekwondo apenas si los está pudiendo soportar Ambos luchadores se ve que tienen una buena preparación física ¡Gracias! 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 Acá una patada con giro mal ejecutada que termina en el piso En la distancia larga solo está atacando el de taekwondo con alguna patada Pero cuando se termina todo, cuando el luchador de muay thai le corta la distancia Se ve que en puños es mucho mejor que el de taekwondo Prácticamente el luchador de muay thai no usa patadas Tremendo gancho en esta ocasión de izquierda que tumba al peleador de taekwondo Y ahí se queda, knockout definitivo y gana el luchador de muay thai Bien, para muchos el resultado era obvio, pero les dejo ahora un ejemplo de lo contrario Bien, comienza el combate Empieza con patadas saliendo con todo el de taekwondo, patadas combinadas con puños Bastante desprolijos esos golpes Insiste con las patadas, se cae al piso del descontrol que tiene Ambos se esperan en guardia para ver cuando pueden entrar Insiste el practicante de taekwondo con patadas laterales Insiste el de taekwondo con los golpes bastante descontrolados pero tiene mucha agresividad Combina las patadas con ganchos mal tirados pero muy violentos El de muay thai se le va al humo, trata de ir con ganchos también pero no termina en nada A la distancia el de taekwondo suele dominar con sus patadas Cuando están un poco más cerca también combina con ganchos Los dos son bastante agresivos pero muy descontrolados Aquí vemos como dos veces le entra con una patada lateral al estomago al de muay thai Luego cuando el de muay thai quiere tirar una patada ejecuta el de taekwondo un giro Y empiezan a los manotazos a hacer los revés descontrolados que no terminan en nada Insiste con la patada al de taekwondo y bueno acá uno de esos golpes desprolijos Le pegó en la cara al de muay thai y lo tumbó pero se levanta y puede seguir Aquí vemos que entra con una patada lateral después con una a la cara con el talón Y en uno de estos intercambios de golpes lo derriba Continúan a distancia midiéndose esperando el momento para entrar Claramente el de taekwondo es mejor que el de muay thai en piernas Y bueno esta es la especialidad del taekwondo Y ahora el árbitro va a definir quién gana, bueno ganó el de taekwondo Ahora también sé lo que van a decir muchos Esa pelea está arreglada, eso no es muay thai, etc, etc, etc En fin, lamentablemente está lleno de niños rata como le llaman en México Acá en Argentina solemos decirles guerreros de teclado Son personas que no practican nada o tienen nula experiencia en artes marciales Se la pasan mirando televisión y jugando videojuegos Pero creen saberlo todo Está lleno de opinólogos y en realidad en todo aspecto Es parecido al fútbol acá Todos son técnicos, todos son los mejores Pero la mayoría no podría ni correr una pelota Yo sé que cualquier persona es libre de opinar Pero sería bueno que si tanto dicen amar las artes marciales Aprendan a respetar y hacer una crítica fundamentada y sobre todo constructiva Pero claro, para eso dejen un poco de lado las redes sociales, la televisión, los videojuegos Y vayan a una clase de artes marciales donde van a aprender a respetar y aprender una disciplina Y sobre todo van a entender que más allá del arte o deporte de combate La diferencia la hace uno Y referido a un enfrentamiento sea deportivo o callejero No es el arte el que gana o me salva Soy yo el que gano o pierdo, me salvo o no Espero que les haya gustado y si me quieren criticar Que sea con fundamentos válidos y no falacias Nos vemos en el próximo video Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!